Lo que pasa acá en la cama elástica es lo mismo que pasa en el agua. La fuerza que va a hacer el agua para que los impulse para arriba, ustedes tienen que trabajarla con las piernas. Entonces, primero quiero que les muestres qué pasaría si vos saltás encogiendo las piernas, nada más. La cabeza te va a quedar a la misma altura, vos encogés sin hacer una buena técnica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tiene un encojo? Exacto, eso. Eso que acabas de hacer. Eso sería lo que normalmente cree la gente que tiene que hacer. Popiar, claro. Exacto. La cabeza de Juanjo quedó exactamente en el mismo lugar. Lo que hicieron fue despegar la tabla, que eso es lo que normalmente todo el mundo dice. Mira, despegué, la despegué, pero la despegas a fuerza de encoger y levantar. Pero el cuerpo no vuela. Lo que tienen que hacer con mucha más suavidad es eso. ¿Ven? Casi lo está pateando, no está haciendo nada violento. Lo único que hace es cuando toca el agua, digamos, cuando toca la cama elástica, gira. Entonces, ahí arriba va a poder encoger las piernas y hacer un grado. ¡Vamos! Y como dijimos, cada grupo tenía su nivel particular de Whiteboard. Y Gaby Díaz y Gustavo Tate dijeron, no, no, no. Acá les vamos a hacer que todo el mundo se vaya mejor de lo que vino. Los que no sabían salieron andando. Los que saben, ¿qué es lo que les interesa? Gravear la tabla. Bueno, les vamos a enseñar. Yo, que en el grupo de los que no sabían estaba, se nota en mi cara y en mi esfuerzo para subir. Obviamente, en los mismos 10 minutos que todos, pude salir. También me salvé los gastes, porque en la primera arranqué. Y ahí estoy. Con una mano, como un pie, como el chiste de la bicicleta, pero con todos los dientes. Seguimos haciendo White. Posición tensa. Consta que me hicieron tirar el cabo, si no seguía hasta Porto Madero. No. Pero la verdad es que es muy divertido. Hacen todo muy fácil. Y hacen todo bien. Después nos recibían con una sorpresa, miren. Impresionante. Gaby cocino. Puerto Pireo. El lugar que todo amante del agua soñó en Bariloche. Nueve cabañas, cinco estrellas. Cinco estrellas. A orillas del lago Nahuel Guapi. Y la posibilidad de navegar en nuestra flota. Winsurf Kayaks y el Club Mauna Kea con canomas hawaianas y stand-up paddle para pasar un verano inolvidable. Puerto Pireo. Pensado por y para navegantes. Visite nuestra web. Y ahora sí, ya pasando al formato estadio. Y con este paisaje que no paro de decirlo. Esto es como tantas veces hablamos de los brasileños en el circuito internacional de surf. Una política importante, un apoyo al deporte. Y cada vez más brasileños dentro del surf. Siempre algunos metidos en las semifinales. Seguramente. O dos. Y algunos en la final también habitualmente. Ahora lo que está sucediendo es que estos paisajes que estábamos viendo de Medio Oriente. También forman parte ya de algo casi establecido en el mundo de la vela de alto nivel. Todos los circuitos, todas las regatas. Están dándose una vueltita por ahí. Y Medio Oriente está interviniendo con tripulaciones mixtas. A fin de ponerse rápidamente en primera línea del mundo de la vela. Pero vamos a ver qué pasó ya en las competencias. Dos días más de acción. Y al finalizar el tercer día. Nos damos cuenta que la Lingui pasó a la punta con Morgan Larson y a Natani Clive. Con 132 puntos. Segundo puesto para el ISIP. J.P. que cayó pero solamente 4 puntos. 128. En tercer lugar para el Laminate Team New Zealand con Dan Barker. Glenn Ashby. Con 127. Con 122. J.P. Morgan. Y quinto lugar. Presta atención. Quinto lugar para The Wave Mascat de Lake McMillan. El campeón de los últimos dos años. El ganador de la última fecha. Que ahora estaba en el quinto puesto con 118 puntos. 132 tenía el primero y así tenía que encarar el último día de regatas. Hasta el momento se habían corrido 21 competencias. ¿Y qué pasó? Próximo bloque y veremos al final. Seguimos en Palma de Mallorca y ya todas las Medal Rays o alguna de las Medal Rays. Y vamos a empezar a hablar de lo que pasó con los 4-70 donde la dupla argentina Calabrese de la Fuente tuvo una excelente actuación durante todo el campeonato. Y en la Medal Rays la vicisitud de haber largado pasados los dejó relegados a un séptimo lugar. ¿Y por qué digo vicisitud y lo minimizo? Porque fue un campeonato excelente. Estuvieron punteando en los tres primeros puestos todo el tiempo. Con muy buenos parciales. Muy buenas regatas. Y haberse pasado en una largada está bien. Es importante que estamos viendo la largada justamente del 4-70. El segundo barco que está ahí en la flota. Que luego sería descalificado. Algunos decían que si uno no se pasaba cada 10 largadas era que estaba largando muy conservador. Bueno, tomemos eso y aplaudamos todo lo que hicieron durante el resto del torneo. Por el lado de las otras categorías, en 4-70 mujeres, la ganadora fue Jovale, la neozelandesa con Polly Pabri. Por el lado no hubo participación argentina. Por el lado del FIM, tampoco hubo participación argentina. Sí, el uruguayo Foglia que logró el 45º lugar. Está en esta clase ahora. El ganador fue el inglés Jill Scott. Hubo 92 participantes. Muy grande la flota. Por el lado de los NACRA 17, los catamaranes. La dupla argentina de Blando. El Rosarino Blando y Eugenia Bosco. Logrado en el 50º lugar. El suizo Matías Buller, suizo argentino con Natalie Brueger. Logró el 12º puesto en una muy buena actuación también. Recordemos que en Laser Radial la ganadora fue Boymaster. La holandesa Tom Barton de Australia en Laser Standard. Con Robert Sheaht en un noveno puesto. Y por el lado de los RCX, el abandono de Reutemann. 10 puntos le tuvieron que dar, faltando 4 o 5 regatas. Motivo que dejara de correr este campeonato. La participación argentina al día. Mi amor, ¿estás dormido? Eh, no, ¿qué pasa? ¿Vamos mañana al río? Sí, aunque le había dicho a Carlos para ir al driving. Y así los chicos juegan, yo tomo sol, vos podés jugar al gol. Complejo Náutico Sartú, un lugar para toda la familia. Y ahora el grupo de los que más saben, o por lo menos los que ya tenían alguna experiencia con el Whiteboard. Salieron solos. Ya Gustavo salió del agua. Y las indicaciones eran de otro tipo. Porque también las necesidades eran otras. Tenés que encargarla ahora así, de esta manera. Tenés que encargarla de otra forma. La vida súper didáctica. Con el megáfono. Y todo el mundo contento porque todo el mundo aprendió. Miren la carita de felicidad. Esto sucede, señores, en los festejos de los 20 años del faro. Va a ser todo el año así porque este va a ser el año del vigésimo aniversario. Tanto del canal como del programa. Una feliz coincidencia. Y estaremos sorteando diferentes cosas para que ustedes puedan entrar al mundo del deporte de agua. Como ven acá, no hacía falta saber hacer Whiteboard. Y si saben hacer Whiteboard, obviamente íbamos a darle la alternativa para que mejoren. Todo esto se va a difundir a través de la página de Facebook del programa. O en la misma web, elfaro.tv. O en su página de Facebook que pueden linkearla desde la página web. Y estaremos todo el año haciendo este tipo de... Ahí está el saludo y la felicidad de haberlo logrado. Estaremos todo el año haciendo este tipo de cosas. Nos fuimos a correr a Entre Ríos, la regata del carnaval. Terminaron todos apretando el pomo en el carnaval. En un palco oficial en la última noche, realmente increíble. Después vinimos a hacer las clases gratuitas de Whiteboard que tan gentilmente nos cediera Gaby Díaz. Cocinó pizza. Después merienda con muffin. Una cosa de locos, escones. Bueno, ella muy canchera, ya sabía. Obviamente andar, estaba feliz. Por más detalles que le he dado para perfeccionar. La próxima que vamos a hacer, que ya se hizo, fue que cinco personas corrieron una fecha del campeonato de Soto 33. Campeonato otoño. Y estén atentos porque vamos a ir todo el año disparando cosas para que puedan disfrutar. Y acercarse a esto que nos encanta. Y hace 20 años que estamos tratando de difundir. Que son los deportes de agua. Uno tras otro. Así que, gracias Gaby. Gracias Tate. Todos felices. Y para saber cómo terminó la segunda fecha de los Stream Sailing Series en Mascat, Medio Oriente, quédate en la pantalla de Tice Sports. ¡Ya volvemos! Y ahí veíamos los candidatos a quedarse con el título de esta segunda fecha. Lakeman-Milan, el último que aparecía era porque estaba el último con chances. Estaba en el quinto lugar. Se van desarrollando las regatas durante el día. 20 nudos de viento. Están viéndolo ustedes en pantalla. Rachas de hasta 26. Y llegan a la última regata con cuatro equipos con chances de hacerse del trofeo. Entre ellos, ¿quién estaba? Lakeman-Milan, el de The White Mascat. ¿Y cómo arrancó? Y arrancó a fondo. El tipo dijo, acá tenemos que ganar o ganar. No hay otra situación para poder llegar punteros. La gente del equipo suizo Alinghi veía que se le escurría entre las manos el campeonato navegando muy mal en la última competencia. Y marchando desde la punta, The White Mascat termina ganador después de venir quinto el último día. Decíamos, termina ganador de esta serie, el segundo acto en Mascat como barco local. Todo a pedir de boca de este Lakeman-Milan tan sanguíneo que le pone tanta polenta y que se lleva el triunfo. Obviamente tiene que estar contento. 188 puntos para The White Mascat. Segundo puesto para el Team New Zealand que por primera vez sube al podio de estas series. El tercer lugar para el Alinghi del suizo Morgan Larson que fue el gran perdedor de esta competencia. Hasta ahora con dos regatas disputadas, dos campeonatos. No sé qué puntillas de The White Mascat con 19 puntos. A solo un punto la Alinghi. Y a solo tres el Team New Zealand en el podio parcial del torneo. Y de esta forma termina el faro como siempre con toda la actividad náutica nacional e internacional. Año del vigésimo aniversario de nuestra pantalla de Taze Sports. Y también obviamente del programa que viene ininterrumpidamente encendiéndose todas las semanas para acercarle el mundo de la náutica y los deportes de agua. Nosotros vamos a seguir festejando este año con todo lo que podamos ofrecerles para que ustedes se acerquen al agua a través del windsurf, del surf, del kite, del stand-up paddle, de la vela, del whiteboard, etc. Así que estén atentos a los canales de comunicación, el Facebook, la página web, porque por ese lado es donde vamos a anunciar las cosas. Nos vemos la semana próxima. Chau.